Según el estudio realizado por la Asociación Vallecaucana de Ginecología, Buenaventura cuenta con las tasas más altas en materia de mortalidad materna, generando un comparativo de una ciudad con uno de los países africanos, según los resultados de investigación. Venimos notando con mucha preocupación, y esto lo asumimos como sociedad científica, que los indicadores de Buenaventura están dentro de los indicadores más bajos en términos de país, y cuando digo más bajos me refiero a que la mortalidad materna aquí en Buenaventura en este momento tiene unas tasas que no son tolerables. Las tasas de Buenaventura las podemos comparar en este momento con tasas, por ejemplo, como países africanos, estando aquí a dos horas de Cali. En este momento puedo referir la tasa, por ejemplo, en 2013, que están 190 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, cuando en Cali estamos ya rayando tasas por debajo de 30. Entonces no es tolerable que a dos horas de Cali estemos nosotros viviendo una situación en la cual cuando venimos y hablamos con los colegas de la ciudad de Buenaventura, nos damos cuenta que la estructura de prestación de los servicios en Buenaventura no es la adecuada para la población. La población de mujeres en general, porque estamos hablando de todas las patologías de la mujer, y en este caso el énfasis de la mujer embarazada, que es tal vez el sector más vulnerable. Aseguró el profesional de la salud que hoy la mujer bonaverense gestante está desprotegida en el área de la salud en Buenaventura. En este momento donde ser atendidas en Buenaventura de manera oportuna y adecuada, llevamos tres años ya con un hospital cerrado, un hospital que tenía a su cargo también la atención de la población, de gran parte de la población de Buenaventura, y en ese momento llegamos aquí a Buenaventura y desafortunadamente la encontramos cerrada. Entonces, ¿a qué lleva este problema de estructura en la atención? Lleva a un problema de que simplemente la paciente que se embaraza, que decide libremente embarazarse, no encuentre un sitio donde pueda encontrar un médico general que la atiende inicialmente, y tampoco encontrar un especialista que la pueda asistir en caso de alguna complicación o si su embarazo es de alto riesgo. ¿A qué están siendo abocadas? Están siendo abocadas a que consulten en grados de extrema gravedad o en grados de extrema urgencia a clínicas de la ciudad que están atiborradas de pacientes, que no les pueden venir a traer con oportunidad y calidad la atención o que esas pacientes se desplacen a la ciudad de Cali en condiciones muy lamentables. Hoy se requiere de una intervención inmediata para garantizar la vida de las madres y de sus bebés.